Vamos a echar una del último disco Y esta va pa'l Carmelo Pa'l Carmelo Pa' Rory Gallagher, que la palmao No aguanta un trasplante de hígado Lo sentimos, pero ya nos pasará Eh... Pa' Víctor Víctor Vomito Ole sus huevos Otros con eco llegan hacia mis oídos Lo duermo por la noche oyendo el ruido Me asomo a la ventana y creo ver una sombra En la sombra del muerto que estuvo vivo Son las almas en pena Las que van por la vida Buscando el descanso eterno Buscando el descanso eterno Buscando el descanso eterno Buscando el descanso eterno Eterno, eterno, eterno Son las almas en pena, quizás alguna Un alma es su amor perdido, buscando su amor perdido Buscando su amor perdido, 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 perdido Voces con eco llegan hacia mis oídos Votas almas que llaman a mi puerta Espíritu que rodean mi casa Almas de difuntos que no descansan en el bar Son las almas en pena, los que van por la vida Buscando el descanso eterno, buscando su amor perdido Buscando su amor perdido, buscando el descanso eterno Eterno, eterno lo hay Buscando su amor perdido, perdido, perdido